Hoy voy a preparar unos bolitos de chile relleno que van a estar acompañados de un toque extra. Lo primero que voy a hacer es llevar los chiles a tatemar alcomar. Yo estoy utilizando este tipo de chile que es chile california o chile anaheim o también chile chilaca. Yo en total voy a estar utilizando 10 chiles. Los vamos a estar volteando de vez en cuando para que no se nos vayan a quemar. Porque si se quema demasiado la cáscara después se arranca con toda la piel y ya no se van a poder rellenar bien. En esto si tenemos que tener cuidado con los chiles. Los chiles que ya estén los voy a ir sacando y los voy a poner en una bolsita para que vayan sudando. Los poniéndolos así se pelan más pronto. Las calcaditas, la piel pues se suelta rápido y pronto se pueden pelar. A que si los deja uno así sin la bolsita, tarda uno un poquito más. Bueno pues ahora si ya están aquí todos los chiles en la bolsa. Ya la voy a cerrar para que se empiecen a sudar y poderlos pelar más fácilmente. Yo los voy a dejar de una media hora. Más o menos media hora los voy a dejar ahí reposando para que se empiecen a enfriar. Bueno mientras los chiles sudan en la bolsa yo me voy a poner a picar esta carne. Aquí yo tengo medio kilo de bistec de res. Yo los voy a picar así en pedazos chiquitos. Porque van a hacer el acompañamiento de nuestros burritos. Bueno pues la carne ya la terminé de cortar y ahora lo que voy a hacer es marinarla. Yo le voy a poner cebollita en polvo. Ya las cantidades ya son a su gusto. También le voy a poner ajo en polvo. Y le voy a agregar nada más un poquito de sal porque la salsa soya ya ven que es muy salada. Le voy a poner mostaza. Y un poquito de salsa soya. Y ahora si ya lo vamos a revolver. Con nuestras manos bien limpias o si gustan ponerse un guante o con una cuchara. Lo vamos a revolver todo muy bien para que se integren bien todos nuestros ingredientes. Y la vamos a dejar reposar. Más o menos como 30 minutos. Bueno pues los chiles ahora si ya están fríos. Ya los vamos a abrir para empezarlos a pelar. Ya le he quitado. Le voy a poner la pielcita con cuidado de que no se me vayan a romper porque estos chiles son muy frágiles. Tenemos que tener cuidado de que no se nos rompan más porque si no es la hora de rellenarlos. Va a ser un lío rellenarlos. Ponerles el quesito y no se van a poder rellenar bien si se rompen mucho. Yo aprendí a hacer chiles rellenos porque le ayudaba a mi mamá. Ella tenía un puestecito donde vendía burritos en el centro de la ciudad. Y yo le ayudaba a ella a hacer los chiles. Los tostábamos y los teníamos que pelar. Pero eran un montón de chiles. Muchísimos, muchísimos. Y teníamos que pelarlos todos, 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 todos bien peladitos. Que no tuvieran nada de cáscara. Y luego levantar la yema del huevo. Para levantar la clara del huevo. Ay, era una friegota porque teníamos que, este, una cartera de huevo completa la levantábamos. Pero no era con batidor. Era con batidor de ese de globo a mano. Teníamos que hacerlo hasta que se nos, así se nos cansara el brazo. Teníamos que levantar el huevo hasta que quedara bien, bien, bien. Y luego ya echarle la, la, la yema. Y luego ya le poníamos harina. Y así es como yo aprendí a hacer los chiles. Pero no era con batidoras. Todo era a base de estar con la mano. Hasta que se levantaba ya la, la clara. Y hacíamos muchísimos chiles. Yo creo que más de 100 chiles hacíamos. Para verle. Se ponía, a veces son unas enchiladas de tanto chile que pelaba uno. Nos vendíamos en el burrito. O sea, hacíamos las tortillas. Se hacían las tortillas de harina. Y luego ya los poníamos en el, en el burrito. Les juntábamos tricolitos. Tricolitos, recritos. Y luego ya los poníamos el chile. Les quitábamos el rabo. Y ya poníamos ahí el chile. O algunos los partíamos hacia la mitad para que, para que se escupieran en la tortilla. Los partíamos hacia lo largo. Y luego ya los acomodábamos. Y ya los, este, dependiendo del tamaño del, del chile da. Y ya los acomodábamos y les juntábamos fricolitos. Y así era como los vendíamos. Además que pues antes no se usaba que el papel aluminio. Antes todo era con papel encerado. No, papel aluminio. Al menos ahí en el lugar donde, en el negocio de mi mamá. Cuando se usaba el papel aluminio como ahora. Todo era envolviendo los bolitos con papel encerado. No más que nosotros. Ahí en, 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 cuando hacíamos los chiles. Cuando lo rayábamos el queso. Vean, les poníamos la varita de queso. Adentro, no era queso rayado. Nosotros cortábamos el queso en palitos. Y luego ya cada chile le poníamos el, el palito de, de queso. Porque como era para el negocio, para no estar a sacizar y abriendo todo el chile. Pues nomás le hacíamos una rajita y se lo metíamos así. Pero pues no se le quitaba la semilla para no estar perdiendo el tiempo en estar, este, quitándole las semillas y todo eso. Y uno en su casa pues uno se toma su tiempo. ¿Verdad? Porque es para la familia. Pero como era para el negocio. Pues era de estar a sacizar rápido. Para terminar los, los chiles, ¿verdad? Y se les metió el palito de queso. Y así, vámonos a hacerlos. Bueno, pues ya los terminé de pelar. Y ahora lo que voy a hacer es con una cucharita. Voy a estarles quitando la semilla. Nada más con cuidado de que no se nos vayan a romper. Recuerden que todo es con mucho cuidado porque estos chiles. Son muy frágiles. Y hay que quitarle lo más que podamos de semilla. Para que les quepa bien el quesito. Listo. Y así lo vamos a hacer con todos los chiles hasta que acabemos. Y así lo vamos a ir haciendo con todos. Recuerden que es por despacio. No le hagan arrebatado porque estos chiles, como le digo, mire, por ejemplo, aquí. Este ya se abrió pero no hay problema ahorita. Para que le pongamos el queso. Este. Lo hacemos como taquito. Para que no se le salga el queso. Nada más con que no se rompa demasiado. Con eso tenemos. Bueno, pues ahora voy a seguir rallando el queso. Yo estoy usando queso menonita. Pero ustedes pueden utilizar el queso que más les guste. Ahora lo que voy a hacer es empezar a rellenar los chiles con el queso. Recuerden ponerle bastantito queso para que salgan más sabrosos. Ahora lo que estoy haciendo es cerrarlos. Y los vamos a ir acomodando. Con cuidado. Mis chavalones, no importa que queden un poquito abiertos los chiles. Que al cabo ya con el huevo y la harina, pues ya se cierran y ya no se les va a salir el queso. Miren chavalones, por ejemplo, este que está así roto de aquí. Yo lo que hago es que lo hago así como un taquito. Porque yo no le pongo palillo. Yo no tengo la costumbre de usar palillos cuando hago chiles. Sean de estos o sean poblanos. Yo no uso palillo. Yo nomás lo que hago es que los hago como un taquito. Y así los dejo. Se hace el taquito y se levanta el chilito. Y ya se acomoda y pues ya no se les sale nada. Este por ejemplo también. Le acomodo el quesito. Y lo hago como un taquito, como si fueran a hacer una flauta. Miren. Sí, así. Y el chile pues ya se queda con el quesito adentro. Bueno, ahora el siguiente paso va a ser pasarlos por el harina. Yo le hago así. Les voy dando vuelta para que se vayan llenando bien, 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 bien de harinita. Se les pone harina para que pegue bien el huevo. Porque si no les ponen harina, el huevo no va a pegar. Y esto es como pegamento. Para que se adhiera la harina. El huevo a la harina, perdón. Recuerden irle dando vuelta. Ya nomás al último con la mano le pueden hacer así. Y ya lo pasan a una charola o a un plato. Para reservarlos a la hora que levanten el huevo. El siguiente paso va a ser ya empezar a separar las yemas de las claras para empezar a levantarlas. Bueno, pues antes de preparar las claras vamos a ponerla a calentar una sartén con aceite. Recuerden que es aceite el que se vaya necesitando. Bueno, mientras se calienta nuestro aceite vamos a ir separando las claras de las yemas. Yo aquí voy a utilizar 5 huevos. Si batallan para hacerle así, separarlas. Pueden hacerlo separado en un platito. Para que no tengan problema o pendiente que se les vaya a, a la yema se vaya a revolver con la clara. Bueno, pues antes de empezar a batir las claras yo le voy a estar agregando sal. Recuerden que la sal es al gusto. Yo le voy a estar agregando 2 cucharaditas chiquitas de sal. Bueno, y ahora sí ya vamos a empezar a batir. Bueno, pues ahora sí nuestro huevito ya está. Déjenme les enseño cómo debe de quedar. Tienen que quedar así a punto de turrón o de nievecita. No se cae. Sí, así es como nos debe de quedar. Ahora sí ya le vamos a agregar las yemas. Bueno, yo le voy a poner una cucharita de harina. Yo siempre he tenido la costumbre de hacerlo, pero si ustedes quieren no se la pongan. Yo lo hago para que no se me corte el huevo. Y esto ya es opcional si le quieren poner la harina. Miren que bien quedó. Bueno, yo aquí ya me adelanté y ya tengo unos chiles hechos, pero déjenme les explico cómo es que yo le estoy haciendo. Como los chiles están algo rotos, yo lo que hago es agarrar una cuchara, los meto al huevo y los voy variando con el huevito. Les unto a todo, todo alrededor que se tapen bien. Que no quede en ningún lugar sin huevo. Yo cuando ya está bien cubierto, lo agarro de abajo y con una cuchara lo saco. Y así me lo llevo al sartén. Entonces ahora lo que yo hago es que le voy echando aceite encima, así. Así le voy haciendo. Voy cociendo el huevo de arriba con el mismo aceite que le voy echando con la pala. Yo lo hago para que el chile a la hora de voltear o no se abra. Estoy aquí porque esté el huevo crudo y luego se abra y quede pelón de acá. Primero cozo la parte de arriba y luego ya lo volteo. Le doy vuelta para poderle echar de este otro lado, así. Yo me ayudo con otra pala y luego ya lo volteo. Yo le hago así. Así es como yo le hago para que el huevo no se abra la parte de arriba y quede sin huevo. ¿Me explico? Para que queden bien esponjocitos de huevo y no vayan a quedar sin huevo arriba, miren. Todos están muy bonitos, miren. Tienen huevo arriba y huevo abajo. Ya nomás lo dejo un ratito y ahora sí ya lo sacamos. Lo pasamos a un plato con servilletas. Yo acá los tengo en una rejilla con servilletas, pero lo pueden hacer nada más con un platito y servilletas. Y así lo hacemos con todos hasta que acabemos. Bueno, pues ahora aquí ya tengo una sartén con aceite. Ya voy a poner a freír el bistec que partimos al principio. Bueno, pues en lo que se fríe nuestro bistec, yo voy aquí en este sartén con aceite. Voy a empezar a freír frijolitos que van a ser también el acompañamiento de nuestro burrito. Bueno, pues nuestro bistec ya está, ya lo vamos a apagar. Quedó bien rico, su bolsito no se secó. Listo para hacer nuestro burrito. Estas tortillas de hernia que preparé ayer es con lo que vamos a empezar a preparar nuestros burritos. Voy a empezar a calentar mi tortilla. Miren qué blandita se pone y ya calentada, no se hacen duras. Ahora sí, ya le vamos a poner primero los frijolitos. Ahora sí, ya le vamos a poner el chile relleno. Le vamos a quitar el rabito. Bueno, aquí en mi ciudad así es como si es el burrito de chile relleno. Ya no se le agrega nada, pero nosotros le vamos a poner un extra. Le vamos a poner bistec. Y ahora sí, ya lo vamos a cerrar. Y miren qué enorme burrito nos preparamos. Ahora vamos a partirlo para que vean cómo quedó por adentro. Miren qué rico chile con su carnita y sus frijolitos. Espero que se animen a prepararlos. A mi familia le encantan, quedan bien sabrosos. ¡Gracias!